Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el rostro de tu piel, tu presente, tu ayer, me gustas, me gustas todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que podía tocar. Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñoso ser yo el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despertado, pecado, pecado. Me gusta tu alma, me gusta tu alma, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñoso ser yo el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñoso ser yo el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustas.